Tras la fuerte lluvia, se espera que esta semana todo vuelva a la normalidad de la época lluviosa, según el Instituto Meteorológico Nacional. Se esperaría que las precipitaciones se presenten principalmente durante la tarde y vengan a menos tras caer la noche. Bueno, esta semana va a ser lluviosa, menos lluviosa que la semana pasada, eso sí, pero esperamos mañana soleadas y tardes con precipitaciones, principalmente en los sectores al norte de la zona sur y en las partes montañosas. En términos generales, las lluvias se van a estar dando únicamente en las tardes y ya al final de la tarde, primeras horas de la noche, las precipitaciones van a tender a disminuir bastante. Van a ser lluvias de periodos de dos, tres horas a lo sumo y acompañado por el momento eléctrico. Según los expertos del IMN, lo que se presentará ahora son condiciones típicas de la época de invierno, tradicionales del mes de octubre de este 2018. Totalmente, exacto, vamos a estar teniendo condiciones totalmente típicas de la época. Ya la situación lluviosa va a ser la que va a estar predominante, no vamos a estar teniendo sistemas, por lo menos en esta semana, ningún sistema de baja presión o algún otro fenómeno que nos vaya a estar afectando. En cuanto a la disminución de lluvia por la influencia del fenómeno del niño en el Instituto Meteorológico Nacional, comentaron que esto ya se está viendo en otras zonas del país, aunque para la zona sur, los datos de precipitaciones todavía son altos debido a la cantidad de agua que cayó la semana anterior tras el fenómeno que afectó al país. De hecho ya se está viendo el fin de semana y estos días vamos a estar teniendo más bien unas condiciones un poco menos lluviosas de lo normal de un mes de octubre. Esperamos que el mes de octubre tenga entre un 20 y un 30% menos lluvia en Guanacaste y en comparación con la parte norte de Guanacaste, en comparación con el promedio y la parte sur, aunque va a estar con superávit debido a las precipitaciones que se presentaron la semana pasada, no implica que vamos a estar teniendo más días con lluvia. De hecho, en promedio, muy probablemente vamos a estar teniendo menos días con lluvia, solo que el acumulado del mes va a salir con superávit debido al temporal que tuvimos. Aunque las lluvias vienen en disminución, hay que mantenerse atento a cualquier zona de riesgo, en este caso a inundaciones o deslizamientos, y también mantener alta precaución con las tormentas eléctricas frecuentes en la parte sur de Costa Rica.